Pues, desplazados de Banaví, Tenejapa y Chiapas, a las juntas del buen gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a los Centros de Derechos Humanos Honestos e Independientes, a la Red contra la Represión, a la Sociedad Civil Nacional e Internacional, a los medios solidarios internacionales, a los medios libres, al pueblo creyente en Chiapas. El día de hoy comunicamos que nuestras familias desplazadas forzadamente desde el pasado 4 de diciembre de 2011 retornaremos a nuestra comunidad de Banaví para trabajar nuestras tierras. Nosotros retornamos temporalmente, no porque nuestras denuncias ya están resueltas, ni porque las autoridades nos hayan ofrecido plenas garantías de que las agresiones no se volverán a repetir, sino porque la vida en la ciudad es muy dura, porque no tenemos tierras para trabajar ni casas para vivir. Queremos trabajar en nuestras tierras para poder sostener a nuestras familias. Nuestro retorno provisional es para revisar nuestras casas, limpiar nuestras tierras en donde están nuestras casas. Es un retorno temporal sin justicia. Permaneceremos 15 días del 3 al 17 de agosto en nuestra comunidad en condiciones de inseguridad porque hay impunidad y el gobierno no ha respondido a nuestros 7 puntos que son exigencias de verdad, justicia y retorno. Permaneceremos el día de mañana, 4 de agosto, recordaremos con gran tristeza cuando fuimos desplazados forzadamente y la desaparición de nuestro padre Alonso López Luna. Este día lo recordaremos con tristeza, a la vez con valor en nuestros corazones, alzando la voz que un día llegue la verdad y la justicia que no ha llegado y seguimos esperando. El gobierno está violando nuestros derechos a saber la verdad de lo sucedido con nuestro padre y a tener una vida digna por estar desplazados de manera forzada desde hace 3 años y 8 meses y porque no han tenido castigo a los responsables de nuestro desplazamiento y la desaparición por falta de investigación necesaria. En los principios rectores del desplazamiento interno está escrito que todo ser humano tiene derecho a la protección contra el desplazamiento y que las autoridades nacionales tienen la obligación de proporcionar protección a los desplazados internos. Invitamos a las organizaciones, a la sociedad civil a estar atentos durante los días que estaremos en retorno provisional en nuestra comunidad de Banadín y a los colectivos organizaciones nacionales, internacionales que se solidaricen con nosotros en apoyo, acompañamiento económico y cartas. Ya basta de desplazamientos en Chiapas, ya no más desapariciones en México y del mundo. Por todo esto exigimos verdad sobre el paradero de nuestro padre Alonso López Luna. Castigo a los responsables de la desaparición. Continuaremos exigiendo nuestro retorno de nuestras familias que están desplazados y desplazadas. Justicia y paz para Simojovel. Retorno de las familias desplazadas del 1 de agosto en el municipio de Las Margaritas. Atentamente, los desplazados de Banadín, municipio de Tenejapa, Chiapas. Lorenzo López Ciron, Miguel López Ciron. Eso es todo, nuestras palabras. Gracias a ustedes.